Vos también sos parte de Tiempo Compartido. Alfredo Martínez y su equipo hacen de la primera parte del día tu motor de arranque. Seguí en NVR, la radio, FM 90.5, donde el mensaje se potencia. La gente del Club de Pesca sigue con una enorme preocupación y ha llamado a una asamblea a propósito de esta situación rara que vive con el municipio. Así que invitamos al presidente, a Martín Jaime, y a Daniel Izoardi, porque, como digo, el 9 de diciembre, a las 18.30, habrá una asamblea donde se pondrá en consideración la propuesta del municipio, que más que una propuesta parece ser una orden, ¿no? Hola, buenos días. Buenos días, Alfredo. Bienvenido. Buenos días, Alfredo. Muchas gracias por tu espacio. Una orden, digo, entre comillas. Sí, venimos manteniendo una serie de conversaciones de hace más de un año. Si querés, te hago un poquito, un muy breve resumen. Sí, por favor. El Club de Pesca comenzó con las actividades de camping y de desarrollo, de la promoción de la pesca, el turismo, en el año 1960. O sea, cuando el municipio no estaba, el Club de Pesca comenzó con una actividad ahí. Después de eso, bueno, adquirió otra forma. Perdón. Hay documentación, que yo mismo te acerqué a vos, en la cual el intendente Romeo, que fue el primer impulsor de la laguna, deja expresamente indicado que la laguna tiene que cumplir un rol con el Club de Pesca. Sí, aparte eso fue ratificado por ordenanza en el año 88. Hay una ordenanza que nos adjudica una parcela y el Consejo Deliberante en ese momento, con el Ejecutivo de ese momento, proponían que el Club de Pesca permanezca ahí, en un espacio de cuatro hectáreas y media, con una concesión que se renovaba cada diez años. Eso es un poco breve, el resumen de la historia, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que pasó en el medio? ¿Que el municipio les dice, no, no, esto no es más así? El municipio lo que hizo, digamos, nosotros mandamos notas, pero desde el año 2008 no se renovaba la concesión, pero siempre tácitamente, es como que el Club seguía ahí y no había problema. Ahora, lo que cambió es diametralmente el planteo. El Poder Ejecutivo inició hace ya más de un año un proceso directamente de desalojo. Y nosotros, que fuimos construidos y que fuimos instituidos en ese lugar, con un fin que tenemos toda una estructura que se desarrolló durante muchos años, con fondos de los socios y fondos de la participación que teníamos con el municipio, que en lugar de Canon, el Club de Pesca le brindaba un servicio al turista e invertía parte de las entradas, porque, digamos, cuando todo esto empezó, el 100% de las entradas las cobraba el Club de Pesca. Después, cuando se hicieron los diferentes acuerdos con el municipio, el municipio lo reconocía. El Club de Pesca, un porcentaje de las entradas, porque atendíamos a los turistas. Nosotros teníamos una infraestructura y tenemos personal en blanco, con todos los requisitos previsionales de obra social y de jubilación, para atender al turista y para cumplir un fin. Como ahora ya no podemos, hace más de un año y medio que no podemos hacerlo, obviamente que la situación nuestra se agravó muchísimo desde lo económico, pero al margen de eso tenemos que tomar una resolución y tenemos que darle al socio... ¿Entonces no se puede dilatar? No, ya hace rato que no se puede dilatar. Una cosa adicional, nosotros venimos de una pandemia donde el camping municipal estuvo dos años cerrado y gracias a la administración que tuvo el Club pudimos seguir con todas nuestras obligaciones y manteniendo todas las instalaciones con fondos propios con el camping cerrado durante casi dos años. O sea que no venimos de una etapa floreciente, venimos, aparte nos agarró un temporal en el medio que trabajó mucho la comisión y pusimos en ese momento casi dos millones y medio de pesos para reconstruir lo que el temporal había dañado, que eran todas las instalaciones de agua, parte de las instalaciones de luz y parte de la estructura de los techos. Entonces venimos con una situación complicada. Pero bueno, Martín te va a decir en qué punto estamos, ¿no? Sí, sí, por favor. ¿Cómo estás, Martín? Buen día. Sí, estamos muy complicados. No quiere dar brazos torcete, digo, ¿eh? El intendente. El intendente. ¿Qué sería el brazo torcete? Usted le dice, no, mirá, la cosa es así, esto que hablábamos con Daniel. ¿Y él quiere que firmemos un comodato? Comodato. No sé qué quiere hacer después con eso. Un comodato es diferente de un acuerdo. Es un cambio legal muy importante porque el comodato es una tenencia precaria. Con el comodato solamente nos permitiría usar el galpón, el quincho, de una forma muy limitada y no podríamos tener casi, no podríamos atender al turismo, no podríamos tener nuestra clásica actividad que era tener un parque para las casillas rodantes, donde los casilleros pudieran dejar por mes y se les cuidaba la casilla, etc. Y se les cobraba un servicio por eso. Bueno, no podemos hacer nada de lo que veníamos haciendo. No podemos tener un parque para que la bote, no tenemos. Y venimos para peor de mal y ni siquiera tenemos alguna laguna que podemos alquilar un bote, no podemos hacer nada. Entonces realmente nosotros estamos llamando a los socios porque el cambio es tan drástico que la comisión no puede tomar una determinación de aceptar algo que propone el municipio que significaría indemnizar al personal, un montón de cosas, que sería un sacrificio económico importantísimo para el club, que no podemos tomar la decisión sola. Además, es una decisión de una trascendencia total, ¿no es? Y yo creo que va la vida del club de pesca como hoy lo conocemos en esa decisión. Así que, con más razón, aparte de lo que nosotros en son de diálogo hemos dicho, incluso hemos mandado una nota al Consejo Deliberante hace 10 días más o menos, donde les pedimos a los concejales que nos ayuden con esta situación. Porque si en esta situación estamos y el Poder Ejecutivo decide no renovar la concesión definitivamente y evidentemente nos vamos a tener que ir en un punto, que queremos tener una salida ordenada, es decir, que se nos respeten los derechos como los tuvimos hasta ahora, hasta diciembre del 2024, que nosotros podamos reordenar el tema personal, que es lo que más nos preocupa, porque ahí tenemos gente que hace 20 años que está con nosotros, no son dos días. Entonces, es una familia, tiene una vivienda, queremos reordenar eso, que nos den un plazo como veníamos teniéndolo hasta ahora, en la explotación normal, nosotros creo que somos capaces de en un año ordenar la situación, y después, bueno, cambiaremos la figura legal, nos iremos, nos quedaremos, haremos lo que el intendente quiera, pero de ninguna forma ordenada. Pero no hay una instancia de diálogo, decía el intendente, ¿se dio por cerrada las negociaciones? No, el diálogo se le costó, diálogo va con él. Ya les costó. Y bueno, el otro día tuvimos una reunión y plantea lo mismo. O sea, con eso que... Claro, ustedes ya no pueden esperar a ver que... No. No hay expectativa de diálogo. Es que hemos tratado durante mucho tiempo y el diálogo ha sido muy inconexo, hoy sí, mañana no, con cambio de opiniones, lamentablemente, teníamos un diálogo bastante interesante con quien era la directora de turismo, ya no está más, se envió un proyecto sobre turismo al Consejo del Liberante, el Consejo del Liberante no apruebe el proyecto de turismo, porque nosotros, como Conexca, siempre participamos de una idea general del manejo del Parque de la Laguna, siempre, porque esto es histórico y por ahí la mayoría de la gente ya no está, uno se acuerda de cosas de cuando era chico y porque ha leído los libros, pero eso fue creado en algún momento y se le quiso dar un fin de que diversas instituciones exploten la laguna, los bomberos, que cada uno tuviera su parque. Entonces, muchas instituciones participan de todo ese predio. Hoy en día, por ejemplo, golf, karting, carrera, todo el mundo usa el predio municipal. Es decir, el predio municipal, que es una sucesión vacante, que el municipio escrituró, está todo bien, pero la verdad es que el club de pesca siempre pagó la luz, llevó las cloacas, llevó el agua potable al predio, siempre invirtió en eso. Y estamos felices de que mucha gente lo explote, pero todas estas cosas generan para las instituciones una inestabilidad porque mañana puede el intendente de turno pedirle al golf que se vaya porque le gusta el predio y quiere desarrollar ahí un campo de golf municipal. Está en su derecho de hacerlo. Pero me parece que las cosas hay que hacerlas con... Y otras instituciones explotan, cobran la entrada, que nosotros no podemos cobrar, usan el predio gratuitamente y no sé cómo está ordenado eso. La verdad que no sabemos, no participamos... No está contextualizado en lo que vos decís, es una idea general. Una idea general, como fue en el año 88, que se llamó a todas las instituciones, se redactó una ordenanza y hubo una idea general. Y como surgen cosas así legales complicadas, no sé, yo por ahí veo que hay gente ahora en las cabañas que eran del señor Anús, no sé en qué estado está eso, veo caballos andar por ahí, qué sé yo, por ahí hay una idea de turismo, que es alquilar las cabañas por parte del municipio, o el municipio quiere hacer cabañas de tal club de pesca porque tiene muy linda sombra. No sé cuál es la idea, la verdad que no sabemos. Pero de pronto si ustedes supieran cuál es la idea, se las dijeran, hasta serían más saludables, porque ustedes sabrían por lo menos no hay que atenerse. Acá es como que no hay... La verdad que si hay, nosotros no lo conocemos. Y la verdad que si hay decisiones plurales compartidas donde el Consejo Deliberante está de acuerdo, tampoco lo conocemos. Nos gustaría que como hace más de 60 años estamos ahí desarrollando y poniendo un montón de esfuerzo de mi abuelo que estuvo ahí, el abuelo de mucha gente que estuvo ahí, desde la sombra hasta las cloacas, por lo menos que se nos tenga un mínimo de consideración y decir, bueno muchachos, no pueden estar más ahí, los vamos a cambiar de lugar, bárbaro. Tienen un año y medio para irse, manejen el personal. Lo que van a poder hacer en el futuro es esto, fíjense si van a apreciar el personal o no. Y nosotros, como gente grande que somos, haríamos una cosa ordenada, no estar en la necesidad de vender botes o hacer rifas de las cosas que tenemos para poder pagar las deudas que se nos generan por esta situación. ¿El Consejo Deliberante? Bueno, tiene un expediente desde hace un año ahí, están los concejales, supongo que hemos ido, nos han atendido muy bien, supongo que... Pero no se ha expedido. Yo no sé si puede expedirse, porque en realidad las concesiones, técnicamente hablando, funcionan de una manera, es decir, el Ejecutivo propone, normalmente hay una licitación, participan determinados oferentes, y el Consejo Deliberante lo que hace es aprobar el ganador de la licitación. Como fue en su momento, lo salvamos. Pero hay una particularidad, uno cuando da una concesión, es porque toma bienes del municipio, toma bienes del municipio, se lo da un privado, el privado tiene que mejorar, y los bienes quedan a favor del municipio. Acá, en este caso, el municipio, cuando le dio por ordenanza esa parcela al Club de Pesca, el Club de Pesca ya había hecho las inversiones, es decir, no es que el municipio le dio un bien para que ponga la plata, puso la plata al municipio. El municipio lo que puso es ceder un predio, el Club de Pesca lo que puso fue el trabajo, y con el trabajo de las diferentes comisiones, lo que se fue, construyendo cosas que van a quedar algún día a favor del municipio, sí, si se fue al Club de Pesca, que eran a favor del municipio. Pero no es que el municipio nos dio algo para explotar, como mañana puede agarrar el predio de lo que es hoy el Club de Pesca, licitarlo, y que venga cualquiera y explote los bienes que construyó el Club de Pesca. Eso es así. Es una situación muy particular, yo lo entiendo, es una situación por ahí complicada para algún intendente, yo lo entiendo, pero yo también entiendo que las cosas tienen un diálogo razonable, y es lo que no tenemos en este caso. falta diálogo y una idea clara de la que va a tenerse. En principio, si hay una idea clara, nosotros no la conocemos, o por lo menos no... Y eso genera naturalmente, eso sobre inquietud... El proyecto tampoco lo... Yo no lo vi. En realidad, nos dijeron, les vamos a dar un comodato, si no es eso o nada, eso fue el término del diálogo, y le pedimos el proyecto de comodato para ver cómo era, para poder exponérselo a nuestros socios, y todavía no lo tenemos. Espero que nos lleguen estos días, antes de la asamblea. Para todos los socios del Club de Pesca, entonces, la invitación, porque es un tema trascendente, muy importante. Sí, señor. Vamos entonces a repetir que la asamblea ha de celebrarse el día 9 de diciembre, sábado, ¿no? Es sábado, para facilitar la concurrencia. A las 18.30, en el predio de la Laguna. Se considerará la aceptación de la nueva modalidad contractual con la municipalidad, se evaluará lo actuado hasta el momento por la comisión directiva, y se designarán los socios cuestiones formales. Me parece que es muy importante decir que es importante que los socios vayan. Muchísimas gracias, Alfredo, por tu espacio. Un placer, y ojalá que se reabra, o que se inicie, la estancia de diálogo, y que se entienda que las reglas tienen que ser claras, y con conceptos de largo plazo. Aparte que, creo que somos todos grandes y todos entendemos, no hace falta que nos explican ciertas cosas, pero al margen de eso yo creo que hay cuestiones dentro de una comunidad que hacen a su cultura, hacen a su apego, y hacen a su tradición en el mejor sentido de la palabra. El Club de Pesca fue una iniciativa de un grupo de particulares, entre los socios fundadores estuvo Santiago Mayotti, un montón de gente muy conocida de este pueblo, para darle a Navarro una posibilidad de turismo, y una posibilidad de una actividad, porque teníamos una laguna, y mucha gente entraba, y depredaba, y rompía, y sacaba, entonces, el Club de Pesca cumplió durante muchos años una función limitada, pero ayudaba a la gente de fauna y flora a custodiar, ayudaba a resembrar la pesca, ayudaba a tener una actividad familiar, y hay una cosa muy importante que yo lo tengo que decir porque, más allá de, uno tiene un sentimiento muy fuerte, porque la actividad de la pesca es muy integradora, acá, cuando uno va a pescar, no importa la condición social, no importa la edad, no importa si es hombre, si es mujer, si tiene recursos para viajar, si no tiene, todos nos ayudamos por un viaje de pesca de toda la vida y lo hacemos entre muchísima gente de forma anónima y por lupos y una tradición, es el único deporte que tiene más practicantes que espectadores, entonces, y es muy integrador, yo he ido a pescar con tanta gente diversa en el mejor sentido de la palabra y le he pasado tan bien con gente que no conocía, en todos los lugares de la Argentina porque uno ha tenido la suerte de pescar en el sur, en el norte, en el río, en la laguna, en el mar, ha ido a concursos, ha ido por deporte, ha ido a un lugar y le han prestado una caña o ha prestado una caña, es tan integradora la pesca, que es una picardía. Yo me fui a pescar con el club, iba a los viajes de excursión que hacía el club, tendría 15 años, yo iba con top mayores. El club de pesca durante años puso colectivos porque un viaje de 500 kilómetros no lo puede hacer cualquiera, entonces hay que poner un colectivo, van 20 personas, poníamos un carro, todos los elementos, entonces, me da mucha pena que Navarro pierda un lugar o deje de tener una base donde esa actividad integradora se desarrolle. Darle el espacio del club, atender los escouts que venían de todos lados en invierno, verano, cuando no había nadie en la laguna porque todo el municipio no la atendía porque era baja temporada, el club de pesca tiene su gente que vive ahí, están las puertas abiertas, hemos atendido contingentes de Santiago del Estero, de un montón de lugares que han venido a conocer nuestra lagura, lo hemos fomentado, la cantidad de gente que instaló una casilla rodante en la laguna estuvo 3 o 4 años y después se compró una casa en Navarro y se quedó a vivir en Navarro, gente de buena ley, de buen andar, todo eso me da pena que se vuelva anónimo y que se transforme en un recuerdo, ojalá que se revierta la situación les agradezco mucho gracias a vos Alfredo Club de Pesca Asamblea momento delicado la institución los socios me parece que pueden tener bien en claro que es importante que concurran a la asamblea el sábado próximo activa tu teclado y envíanos un mensaje comunicate por whatsapp al 2227 53 98 56 NBR la radio 90.5 desde Navarro